Habla con todo, con toda la fara. La provoca, además. Yo ayer tiré una teoría de algo que pasa generalmente cuando un papá decide hacerse cargo, pero no biológicamente. Y dije, muchos prefieren eso para no perjudicar en la herencia a sus otros hijos y no sacarles una parte, entonces le dicen, te van con tu proyecto de vida. Si no tuviste hijos, yo paterno desde lo económico, acompañando, pero no biológicamente. Tiré una teoría, no dije que este sea el caso, pero Luciana, ve la nota, contesta y pone esto, lo tenés, Eugé, y que lo lea Johnny. Ay, sí, sería bárbaro si lo tenés, Eugé. Lo estamos buscando, pero el destino mientras es una primicia. Ahora, sí, como que estamos en lo cierto. Y aparte agregó mucha más data picante, ahora Johnny la va a leer, pero les cuento una primicia. En febrero viene avanzando la batalla legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado y me dicen que en febrero Martín Redrado tiene que ir a la justicia para someterse a, a ver si lo digo bien, Ricardo, la prueba caligráfica. ¿Cómo? Para la firma, para ver si la firma es verdadera. Para corrobar que sea su firma la de los documentos que Luciana tiene todo por escrito del acuerdo. O sea, él está adjudicando que esa firma no es de él, porque si tiene que ir a una prueba caligráfica, ¿por qué le habrá dicho? ¿Habrá puesto en duda su firma? No sé, capaz que se hace como proto, porque son así los pasos. No, se habrá puesto en duda, porque de una no se hace. Alguien lo habrá, él mismo habrá dicho, no, yo no firmé nunca eso. ¿Te imaginas? Qué raro todo esto, ¿no? Ay, qué raro mentira en una cosa así, ¿no? No, tal vez, no sé. Qué raro todo, porque si él firmó, es raro que ponga en duda porque es un mentiroso. Ahora, ¿y si la falsificó Luli? No, me parece más coherente decir, no puedo hacerme cargo de esto que firmé por tales motivos, no lo puedo sostener. O me arrepiento. No sé cómo será eso. Pero de todas maneras, si hace una prueba caligráfica es porque su letra está puesta en duda. Richard, ¿pero uno se puede arrepentir de lo que firmó? Sí, pero acá no se trata, sí, yo te entiendo de lo que decís, pero no es que, la prueba caligráfica no es para que vos te arrepientas o no te arrepientas. No, ya sé, está poniendo en duda directamente. Pero aparte, arrepentirte es como renunciar a la paternidad, ¿no? No puedes traer un hijo al mundo y decir... Y pero si no la ve más, o sea, de alguna manera renunció también a la paternidad. Él siempre dijo que no quería tener otro hijo. Sí. No, y esa también dice, mirá, en el tuit que puede leerlo Johnny también, lo que dice ella, lo que refiere es que también su entorno parece que no quería. Mirá. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, que aparezca. Johnny, por favor, puede leer. Todavía no apareció el... Ahí está. Caliente, caliente, sumándole varios condimentos más. Impedimentos para tener hijos naturalmente por una de las partes, por enfermedad previa. Consultas a clínicas de fertilización en Argentina y USAJuntos. Un entorno negado que presionaba que no suceda a toda costa. Mentiras, ocultamiento, subrogación. Un proyecto y deseo viciado y manipulado por situaciones por demás injustas. Algunos ya van a entenderlo. O sea, que también habla de que no... Del entorno. Como que él quería, pero que lo presionaba. Y de que no podía tener hijos naturalmente. Alguno de los dos. Sí, una de las partes. Ahora, yo pregunto, pienso, ¿no es exponer demasiado a la nena también? En algún momento esa nena va a leer todo. Es muy chiquitita. Igual Luciana tiene... Luciana dijo que le va a contar y le va a contar... Pará, pará, Luciana dijo que le va a explicar y le va a contar todas las cosas. Ella está esperando, dice, cuando Matilda crezca y sepa la verdad, ella tal vez da declaraciones en público y cuenta su versión. Yo todavía no le pude explicar. Dice que le va a explicar porque no puede contar todo. Es muy chiquita todavía. Sí, aparte lo que dice Luciana es que la nena lo extraña. Porque al principio, los primeros años de vida... No sé si sigue preguntando, pero preguntaba por él. Pero preguntaba por él. Sí, sí, sí. Bueno, este...